Tengo una pena en el alma que no la puedo olvidar Tengo una pena en el alma creo que voy a llorar La mujer que tanto amaba la acabo de traicionar Este dolor es tan grande que no lo puedo calmar Mi sabor, motrillos, música Y muy triste yo me encuentro El buen no la puede encontrar En los brazos de otro hombre No la puedo imaginar Espero pronto encontrarla Páblale del corazón Mi vida te quiero mucho Andalame tu perdón La murqueta tomaba La acabo de traicionar La acabo de traicionar Y este dolor es tan grande Que no lo puedo calmar Espero pronto encontrarla Páblale del corazón Mi vida te quiero mucho Andalame tu perdón La acabo de traicionar La acabo de traicionar Mi vida te quiero mucho Te quiero mucho Adiós Gracias por ver el video.